un día de higiene completa es muy importante para mantener nuestro cuerpo limpio ya que se renueva y se purifica entonces hoy vamos a necesitar un sacate y una esponja un jabón un shampoo una crema corporal una crema para la cara mascarillas de cualquier tipo ya sea también un poco de talco de bebé exfoliante corta uñas palillos hilo dental cepillo y pasta de dientes esto es muy importante te vas a bañar como acostumbras a hacerlo seguido solo que esta vez con el sacate o la esponja y el exfoliante vas a frotar tus codos y tus rodillas ya que son las zonas donde se acumulan más células muertas y las partes secas de nuestra piel al ponerte el shampoo entonces haces un masaje circular en el cuero cabelludo después enjabonas tu cuerpo dándole especial atención a cada parte y con el exfoliante te frotas todito y pues al final te enjuagas ok sales de la regadera y te secas te untas cremas corporales y luego te pones la mascarilla facial dejándola el tiempo necesario para que logre limpiar todas las impurezas de tu cuerpo ahora mientras esperas con el papel de baño envuelves un palillo y limpias entre las uñas y los dedos de las manos y los pies a y con la orillita de la misma toalla limpias muy bien dentro de las orejas el corta uñas ya sabes para qué sirve y te enjuagas la mascarilla y te secas para finalizar con el hilo dental limpias cuidadosamente entre tus dientes y tus muelas después enjuagas y te cepillas con la pasta y aplicas la crema para la cara y luego el talco de bebé en todo el cuerpo y para terminar te perfumas con el perfume más más oloroso que tengas y que te guste mucho ok entonces ya quedamos como nuevos